Para esta mañana amigos tenemos un video especial ahora de Transformers Este es Soundwave que viene con Soundblaster, la cabecita Aquí tenemos este Titan Return que va a estar super padre Y vamos a sacarle todo el jugo posible Tenemos su cajita, es un Leader Class Le podemos quitar como todos estos Titan Returners Le podemos quitar su cabeza como Headmaster, obvio no Y bueno, vamos a ver la parte lateral Ahí podemos ver la parte lateral de lo que corresponde al dibujo, al diseño de la caja Podemos apreciar que es un remoldeado y repintado de Blaster Y también se puede hacer en su ciudad cibertroniana Aquí lo tenemos Es una figura realmente extraordinaria se los voy a decir Y bueno, este fue un regalo, aunque no me lo crean un regalo Y pues me siento super feliz de tenerlo Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la movilidad de la figura Bueno, no, yo creo que vamos a hacerle un acercamiento Para que ustedes no se pierdan los detalles antes de ver la movilidad Y lo tenemos, vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan observar Viene la parte donde es del cassette Muy padre, a diferencia de Blaster Los colores son muy fuertes Viene rígida la figura Eso es un poco complicado a la hora de transformar Porque viene rígido y es muy delicado por la parte De lo que corresponde a las bisagras y todo ese tipo de cosas Es a mí lo que más miedo me da Pero se dan cuenta, viene incluso ahí Todo lo que corresponde a esta figura Algunos decían, si no te alcanza para un masterpiece Cómprate este Bueno, sí, nada que ver, ¿verdad? Son dos cosas diferentes Pero pues como lo quieran ver Vale mucho la pena Nada más vean como tiene pues la pintura En lo que corresponde a la cara plata Azul El detallado de color cobricio Donde va el cassette, el logo de Septicon Viene también en color gris Está increíble Yo se los recomiendo La verdad vamos a ver por la parte de abajo Viene en la parte de abajo Y viene diferente incluso en cuestión de pintura A lo que corresponde a Blaster Ahora, su arma también es igual Viene en azul Semejante a lo que usaba en G1 O si es que no me falla Aquí en la parte de arriba tiene esto Que es este Ay, no sé cómo se le llama esta cosa Que tiene un lado Pero se ve increíble Y bueno, pues aquí podemos ver A la figura En este lado lateral Yo se la recomiendo bastante Pues comencemos con la movilidad Bueno, tenemos movilidad De cabeza es lo bueno Movilidad Ratchet Se puede girar Aquí se puede meter el puño Cintura no Hay que levantar esto efectivamente Si no se puede tronar Tiene rotación en esta parte Rodilla Y extensión Es una figura que obviamente Está súper bien articulada Y qué les parece si pasamos a transformar A esta belleza Bueno, para transformarlo Le vamos a quitar la pistola Lo vamos a dejar un latito Vamos a levantar el casco Que es igual que blaster Le vamos a quitar esto Como de cañón Que viene aquí Se lo vamos a retirar Le vamos a quitar el headmaster Aquí está Igual lo desprendemos Y aquí lo tenemos Este son blasters Veanlo Yo creo que hay que quitarlo Para que podamos enfocarlo Ahí está Siempre Es como si fuera Estos son como si fuera en pequeño La figura en pequeñito Casi casi ¿No? Por colores y todo eso Hemos removido La cabeza Pues aquí tiene una parte Que hay que desprender Yo creo que vamos a hacer Una toma más arriba Ahora sí Más arriba Bien, les digo Un poco rígido Esto hay que levantarlo Y hay que desprender Al igual que blaster Esta parte de acá Este compartimento Ahora sí lo echamos Para atrás Y todo esto Lo que es el casco Lo guardamos Y cierra automáticamente Sin mayor problema No sé ¿Qué les parece? A continuación Vamos a guardar Los puños Vienen esta parte hueca Guardamos los puños Y vamos a procurar Buscar aquí Esta hendidura Porque la vamos a ocupar Esta es la hendidura Que vaya hacia abajo Y subimos Esto también Lo extendemos Extendemos Aquí viene esta hendidura Que sirve para poder Atorarlo Con la parte que sigue Podemos subir de una vez Estas partes Para que no tengamos problemas Y vamos a buscar Desprender esto De aquí Extenderlo Aquí pues se llega A abrir de repente Y también Todos estos Pues paneles De control Los vamos a extender Para pasar A la siguiente parte Así es como Lo podemos ver Ahora la siguiente parte Al igual que blaster Solo que este vino Más duro que mi blaster Es que vean Como viene atorado aquí Se desprende Y lo que vamos a hacer Es extender Esta es una bisagra Tenemos que extenderlo Con mucho cuidado Vino muy duro Incluso estaba yo Dudando si hacerle video O no Porque Pero bueno Es un reto Ahí está Lo que hacemos Es desprenderlo Y con el dedulce Hasta que truene Para que incorpore aquí Nosotros tenemos que Tenerlo aquí Para que no choque Y buscar la hendidura Acá De hecho se dan cuenta Aquí viene el agujero Entonces Esto debe entrar aquí Así De esta manera Pero antes de eso Tenemos que colapsar esto Hacia adentro Guardamos los talones Ahí Y Lo vamos a meter aquí Con mucho cuidado Esta es una bisagra Y hay que empujarlo Lo que hacemos Es que esto Lo empujamos Para que esto quede aquí Ahí está Ya tronó Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es que Vamos a rotar esto Para que esta cosa Se amolde Se amolde acá A lo que es Esta bisagra Con esta parte Y lo podamos meter De esta manera Pero siempre y cuando Al mismo tiempo Puede entrar aquí En este agujerito Y de ahí Podamos atorar Esta parte En una sola cosa Ah pero hice una tontería Dios Esta cosa debe ir Aquí adentro Primero Primero debemos De hacer que entre Esto aquí Y ahora si Podamos atorar La parte de acá Con esto Y esto En una sola Toma Entonces así Como nosotros Atoramos esto Y la parte de acá Y aquí tenemos La primer bocina Del mismo modo Vamos a hacer lo mismo Guardamos los talones Vamos a Desatorar Esto Cuidiosamente Le podemos poner El dedulce aquí Acá Y ya nada más Lo que hacemos es Atorarlo acá Y le apretamos igual Tiene incluso Esta hendidura Miren Donde podemos Meterle el dedo Acá Para que Pues queda De la siguiente forma Aquí volvemos A hacer lo mismo Atorando esto Lo mismo Se atora acá Ah pero antes Esto hay que Meterlo Bien Viene un poco duro Ah Ahí está Ya nada más Lo que hacemos Es que esto Debe entrar acá Hay que tener cuidado Que entre perfectamente Esta parte Ah Cuando tengamos duda Vemos donde está La hendidura Ahí está Entonces sabemos Que debe entrar aquí Ahí está Lo acomodamos En este En ese agujerito Y bueno Ya que entró Ya nada más Lo que hacemos Es el mismo proceso De atorar La pestaña Aquí Oh Puede suceder eso Porque esta parte Vino floja Lo atoramos ahí Y luego atoramos En esta parte De arriba Y una vez Que ya hicimos Ese asuntillo Pues ya podemos Subir La parte De la agarradera De lo que corresponde A esto A la grabadora Convencional De este cuate Es así como se ve Esta grabadora Y podemos usar El arma Aquí está el arma Pudíamos Ponérsela aquí Como si fuera La antena De lo que es La grabadora Y se ve Genial ¿No? Ya si queremos No perder las piezas Y ponerle esto aquí Se ve un poco extraño Pero bueno Esto es a lo que corresponde A la grabadora Le podemos apretar El botón Este botón Y trae aquí La tablet O algo Ah Ya se está moviendo Esto Demonio Lo que me pasa Cuando se trata De transformers Siempre No sé Podemos meter Este cuate Si no lo queremos perder Aquí Por eso tiene Este agujerito Lo podemos meter Aquí O hacia adentro Ya no me hace Es cosa de acomodarlo Si lo quieren poner así Y dices Pues ya agarro Lo meto No Lo metimos mal Lo metimos mal Bueno Aquí lo metemos Y ya nada más Lo podemos Meter acá Y cerrar Y ahí queda bien Pipiris Nice Esta grabadora Si lo quieren hacer Modo base Pues desprendemos esto Cuidadosamente Así Y bueno Esto hay que Separarlo de aquí De las partes Y vamos a hacer Lo siguiente Esto lo rotamos Esto lo rotamos Subimos Para atrás Para atrás Espero que si se vea No No esté muy bajo Mejor ahí Verdad Desprendemos Lo que pudiera ser Unas Compuertas Para que pueda Entrar alguien aquí Un carrito O algo así Ando esto Bueno Nos quedamos en esta parte Y le vamos a desprender Estos Y le vamos a desprender Estos La cosa de los Transformers Es que siempre Requiere tiempo Para hacer Los videos Aquí lo vamos a echar Hacia acá Y Del mismo modo Que hicimos aquí Lo vamos a hacer Del otro lado Solo que Aquí Uno de los Talones Lo vamos a desprender Que viene aquí adentro Lo desprendemos Que quede hacia arriba Ya nomás Lo echamos Cuidadosamente Hacia atrás No sé Cómo lo vean Bueno Ahora Vamos a sacar Este individuo De aquí Y lo podemos Sentar Si queremos Ahí lo podemos Sentar Y Pues Lo podemos Antes de sentarlo Estas cosas Hará Que lo podamos Atorar Aquí arriba Es decir Que quede De la siguiente manera Y ya si queremos Podemos atorar Este cuate aquí Creo que se ve mejor Acá Porque supone Que nosotros Le metemos El dedo aquí Para que quede arriba Pero está demasiado duro No le quiero intentar Ni quiero arriesgarle Bueno ya terminado esto Pues quedaría De la siguiente manera Donde le podemos Poner el arma aquí Aquí Esta parte del carrete Se lo ponemos Donde correspondía Y ahí tenemos Una base Cibertoniana Espero que les haya gustado Ya no habíamos hecho Vídeo de Transformers Aquellos que me siguen Y les gustan Pues aquí fue El video De Sunwave En su versión Yo hice Combiner Wars Titan Return Bueno Un saludo amigos Y bye Bye